¡Suscríbete! 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 ¡No puedo mas! ¡Suscríbete! ¡Hemos perdido a nuestro primer soldado! ¡Recargando! ¡Granadas para ellos! ¡Ese me ha quedado bien tieso! ¡Los tengo en el punto de mira! ¡Me han tocado! ¡Me han tocado! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Que alguien me ayude! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Oh, el tío! ¡Mierda! 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 ¡Hola! ¡Mierda! 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 ¡No van a acabar con esto! ¡No frunes! ¡Mejor es que tú! ¡Ordad! ¡Cómo darle a un elefante! ¡Fueste! ¡Está muerto! ¡Está muerto! ¡Mejor él que tú! ¡Ha pasado mejor! ¡No te lo vendo! ¡No te lo vendo! ¡Otro muerto! ¡Ha caído! ¡Romeo, solado! ¡Ametralladora, allí! ¡Cepa y cepa! ¡No! ¡No hay una disperación! ¡No hay numeros para ellos! ¡Vale! ¡Soy, sí! ¡Ah! Si me lo dices, no me lo creo. No, 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 no. No, 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 no.